Bueno, muy bien, seguimos informando en la mañana, nos encontramos con Rolando Guajardo. Rolando, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, una expresión de deseo, el buen día, habido cuenta de lo que sufrieron el día sábado, un robo por más de una hora dentro de uno de los supermercados, ¿no? Sí, sucedió así, estuvieron dos horas en el autoservicio, como conté en el canal anoche. Bueno, la gente, como veíamos en algunas imágenes, se manejaban con suma tranquilidad, escogían los productos como por allí, haciendo una compra normal, pero con el hecho de que esto sucedió el sábado a las 3 de la mañana. Sí. A esa hora no está abierto, ¿no? No está abierto, no, entraron a esa hora y a esa hora no sonó la alarma porque tenía un desperfecto, así que se tomó todo el tiempo del mundo y estuvieron una hora adentro. Pero los pudimos filmar porque tuvimos cámaras adentro del negocio y, bueno, es así como la hora que estuvieron adentro estuvimos filmando, después la pasamos por el cable local y, bueno, ¿ya hubo algunos llamados identificando a las personas? Sí, hubieron unos llamados. Igual no podemos decir nada, ¿no? Porque no estamos seguros de nada y no es... De cualquier manera tenían la cabeza cubierta con unas bolsas de nylon. Y sí, porque sabían que estaban las cámaras, seguro. Pero bueno, nosotros lo que pensamos fue al llevar la filmación al canal, fue que si alguien los conoce, por el físico, por la forma de caminar, por la vestimenta que usaban los tipos de estos, lo iban a sacar y fue así, dio resultado a la estrategia. Bueno, por allí entonces que la denuncia o aquellos vecinos que lo hayan reconocido pueden hacer también su comentario en forma anónima a la comisaría para que actúen, ¿no? Claro. Más allá de avisarla a ustedes, mirá de fulano de tal, porque ustedes no pueden actuar, sí la justicia. Esa era la idea nuestra, de ir al canal, de que una vez que los conocieran, que les llamaran a nosotros o a la policía para que actuaran de oficio. Ahora, anoche duros términos utilizó para lo que es la situación policial en el Bolsón. Sí, en realidad el tema de la inseguridad es muy grave acá en Bolsón, porque como lo dije anoche, hay robos todos los días, o si no es todos los días, cada dos días o todas las semanas, y hay muchos robos y nadie hace nada. Y es lo que decía yo, que ahora que estamos en invierno, que estamos en baja temporada, que no hay gente, que encima con la crisis económica que hay, hay menos gente, hay robos. Entonces lo que me imagino que va a ser en verano, cuando sea un infierno de gente, como se llena esto, va a ser, no sé, terrible. ¿Usted no confía en la policía? No sé si no, en realidad hay un dilema acá, no sé, o estamos pensando. Yo pienso en el tema de cómo se podría solucionar y qué es lo que pasa. Pero habría que estar un poco más informado, me parece que no estoy informado del todo de cómo es la situación en ellos, en cuanto a infraestructura, a si tienen la movilidad, que vos me comentabas hoy eso, así que por ahí dar opiniones de cómo trabajan ellos es, no sé, apresurado y responsable. Pero la realidad es que hay robos cada dos días y nadie hace nada. Ahora, es una buena herramienta, más allá de la alarma, la de las cámaras, ¿no? Es buena herramienta, sí. Y está bueno ir al canal y que la gente se entere. Y yo lo que decía ayer es que todo tiene que hacer lo mismo. Todas las personas que les roban tienen que hacer lo mismo. Y que la gente se entere así, toman conciencia. Toman conciencia que entre todos se puede hacer algo para que se frene esto. No sé, hablé con un muchacho, le decía que en el transcurso de dos semanas le robaron dos veces. A otro transporte también le robaron. A Jesús, a Namor, a Arturquito también, ¿cuántas veces le han robado? Y le siguen robando. Y parece una cosa del ojo esto. Bueno, entre todos habrá que buscar la solución. Bueno, claro, hay que buscar la solución. Y es lo que yo te comentaba. Todavía no ha pasado nada porque nadie se ha encontrado con los ladrones. Pero mirá si algún día algún comerciante o alguien como nosotros se encuentra con un ladrón en el lugar en que está sucediendo eso. Tiene un cuchillo. Y te corta o te lastima o te puede llegar a matar y... Muy bien, Rolando, muchas gracias. No, por nada.